Aunque se ha venido trabajando en erradicar la violencia en el ámbito laboral, aún falta mucho trabajo que hacer, así lo afirma Andrea Morales, representante de la Federación Internacional de las Trabajadoras del Hogar en América Latina. Esto ante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, mira, hemos avanzado bastante, ¿verdad? Porque efectivamente tenemos leyes que respaldan toda esta situación. Sin embargo, hace falta mucho todavía para que se respeten plenamente los derechos humanos laborales de las mujeres trabajadoras. Hace algunos años nosotros, el país, ratificó el convenio 189 de la OIT, que es sobre el trabajo doméstico, que es uno de los sectores más golpeados, ¿verdad? Por la gran discriminación que hay en los diferentes sectores sociales que ocupan esta mano de obra. Sin embargo, el hecho de que Nicaragua haya ratificado este convenio y que haya sido el primero a nivel de Centroamérica y el cuarto a nivel mundial, para nosotros es importantísimo y juega un papel en todo nuestro quehacer. La representante además agregó que el desempleo ha venido golpeando económicamente a las trabajadoras del hogar. Mira, es muy difícil, porque efectivamente recordamos lo que nos pasó, ¿verdad? En el 2018, ya en este 2019, hemos venido tratando de incorporarnos mejor en el mercado laboral. Sin embargo, en esa situación también las mujeres trabajadoras domésticas fueron golpeadas. Porque al haber más de 200.000 trabajadores desempleados en nuestro país, esos trabajadores posiblemente también tenían trabajadoras domésticas. Y entonces, al quedar desempleados, también fueron estas compañeras afectadas. Pero, sin embargo, nosotros tenemos varias formas de trabajo. Están las compañeras que trabajan diario al mes, ¿verdad? Que se les paga al mes en una casa. Pero también tenemos compañeras que trabajan al día y trabajan al destajo. Que es cuando ellas se llevan, ¿verdad? Una tarea de ropa a planchar a su casa. O van a esa casa a trabajar. O trabajan lavando por docenas. Que esa es la meta de una docena, ¿verdad? Por eso se trata ella, en la medida de lo posible, de lograr un acuerdo con los empleadores que necesitan esta mano de obra. Noticias 12, Teresa Reyes.